Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de subiendo sets de artefactos, o más bien destrozando sets de artefactos. En este caso voy a subir las cuatro cosas, porque realmente es que me han salido cuatro del nuevo set de Sumeru para Scaramouge. Apenas tengo creo un par de flores, un par de plumas, y no tengo ni un reloj, ni un casco, y algún par de cálices, pero que evidentemente no son de bono año nemo, igualmente los subiremos. Probablemente el peor set, y lo digo en serio, el peor set en cuanto a suerte, el que menos artefactos me está dando, y los artefactos son más pochos, así que espero que al menos las cuatro cosas que tengo nos estropeen. Empezamos. Vale, pues ya estamos aquí, ya tenemos seleccionado el set de épica de pabellón del desierto, como veis, lo que os digo, tengo una flor, que bueno, dentro de lo que cabe no está mal, algo de probabilidad, algo de daño, bastante ataque. Tengo un par más para subir, tengo una pluma, nuevamente, pues con bastante ataque, un poquito de probabilidad y algo de recarga, que bueno, es lo mejor que me ha salido, y nuevamente un par más para subir. Relojes, lo único que me ha salido es uno de recarga, no tengo nada de ataque. Calices, de bono daño electro y de bono daño hidro, obviamente el bono daño nemo no existe. Y de cascos, el único que me ha salido de daño o probabilidad, probabilidad creo que no me ha salido ninguno, de daño es este, que es, bueno, pues de daño con bastante ataque, sin más, poco puchito, aceptable, sin más. Pero nada más, o sea, es un set durísimo que me está costando la vida. Vamos a empezar a ver si alguna de estas mejora, al final me va a tocar montarlo con dos y dos para empezar a jugarlo, y luego ya le busqué hacer el set de cuatro. Vamos a ver si alguna de estas mejora lo que lleva. Vamos a buscar primero la... Ahí tenemos maestría de carga daño, pues bueno, probabilidad o ataque nos iría muy bien, especialmente probabilidad, teniendo en cuenta que no tengo prácticamente nada de probabilidad. Vamos a ver, probableidad o ataque, bueno, ataque, no está mal, no está mal. Ahora la pregunta es, ¿cómo subirás, hijo mío? ¿Cómo subirás? Venga, vamos a ver. De momento lo vamos a subir al ocho, y probablemente al ocho le meta un empujoncito. Siete, ocho... Maestría, que sería lo peor que me podía salir. Vale, vamos a ver, voy a meter un... Tengo por aquí alguna cosita... Por ejemplo, esto al dieciséis, y ya lo plantamos al diecisiete. No, lo voy a rellenar. Pues si aquello que... Me quisiera dar un por dos, ¿sabes? Una recarga, una daño... Ya empieza a estar... Ya empieza a estar de aquella manera. Va a depender de dónde caiga la última. Vamos a meterle, por ejemplo, diez de estas. Tío, o sea, necesitaría... Un por dos, tío, o sea, de tanto pedir, sería un por dos. Y le voy a meter a frotar diez de estas. Se conoce que sí que es pedir demasiado, un por dos. Vale, la última. A ver, esta... Esta es la que me hará... Que me lo quede... O que lo descarte. Es bastante probable que lo descarte. Ahora me das el por cinco. Ahora que ya he llegado al veinte... Me da el ataque. Ahora que he llegado al veinte me da el por cinco, tío. De verdad, esto es un cachondeo, padre. Un poco de maestría, un poco de recarga, un poco de daño, un poco de ataque. ¿Es mala? No. Mejor que la que tengo, creo que da un poco. Esta tiene probabilidad, tiene más ataque, tiene un poquito menos de daño. Un poquito menos de daño, mucho más ataque, más probabilidad, pierdo la recarga. Pierdo la maestría. Al final, flores. Sabéis que tengo siete millones. Con lo cual, no la voy a guardar. En principio, no la voy a guardar. Ya digo, esto ya sabéis que es quemarse, échalo loco. No la voy a guardar. Es muy normalita. No está mal. Tampoco es que sea nada del otro mundo. Es muy normalita. Voy a tener que seguir farmeando este ser como un loco. Me van a salir cuarenta y siete flores más. Así que pasando. Y vamos con esta, que está a poca esperanza. O sea, me tendría que dar daño o... Realmente daño. Es decir, daño o ataque. Realmente daño. Para que la siguiera subiendo. Si no, mira. Pues me la quemo y ya la verga. Hombre, ahora haces por el dos. Maestría. Maestría y probabilidad. Con rol mínimo de base y rol mínimo de la primera subida. Ya, pasando. A quemar artefactos. Venga, las flores quemadas. Venga, vamos a por las plumas. La tengo con algo de recarga, algo de probabilidad y muchísimo ataque. Ok. Vamos con la siguiente. Tiene daño. Esta solo tiene daño y recarga. Esta está complicada, eh. Bueno, perdería... Cambio el ataque por daño. Pierdo un poquito de probabilidad. Bueno, si sube bien. Si sube bien, podría ser aceptable, pero... Demasiado bien. Creo yo que tendría que subir. A ver, la ponemos al 12. A ver si la puedo poner al 12 de una. Ahí está. Venga. Bueno. Bueno. Bueno, dos a daño y uno a defensa. Pues se puede seguir subiendo. Dos a daño y uno a defensa. No está mal. A ver, tengo alguna cosita. Con esto me paso. No, con esto llegamos al 18. Ok. Tío, y voy a darle a ver si me da un por 2 o un por 5 cuando no tenga ya el máximo de experiencia en el artefacto. No, se conoce que no. Vale. Sigue subiendo a daño. Bueno. Pues ahora un a daño o incluso a recarga. Y probablemente... Probablemente me la quedaría, eh. Un por 2. A daño o recarga y probablemente me la quedaría. Y ahora me voy a dar por 2 cuando ya tengo el máximo. Hostias. No me lo puedo creer. A daño. Vale. 32,6 de daño. O sea, full daño. Básicamente. Full daño con algo de recarga. Bueno. Me la voy a guardar. Me voy a guardar porque al final cuando... Cuando vaya a cuadrarle stats y tal. Pues bueno. Depende de lo que vea que me falta. Realmente aquí me da mucho ataque. Un poco de nada de probabilidad. Y algo de recarga. Pero esta me da mucho más daño. Me da 13 más de daño que de ataque. De momento me voy a poner esta. Luego ya iré cuadrando. Me voy a poner esta, he dicho. Esta la voy a guardar obviamente. Esta la voy a guardar para... Dependiendo a ver que hago. De momento voy a dejarle con esta puesta. Y ya cuando lo vaya a montar para cuadrarle a stats, veré. O sea, esta básicamente... Esta básicamente es full daño con un poquito de recarga. Ya veremos qué hago al final. Y esta tiene probabilidad, tiene daño. Tiene vida. Vamos a ver qué nos da de cuarta. A ver qué puedo quemar. No, primero al 4, tío. Eso... Eso es la ley. Primero hay que ver qué nos da de cuarta. Defensa plana. Ya mal vamos. Ya mal vamos. Dos y dos. Dos buenas, dos malas. Se ha complicado la cosa. Le meto este casco al 16. En serio. En serio. Bueno, pues esta ya evidentemente. No hay por dónde cogerla. Esta... Ah, la toma por saco. Bueno. Pues nada, de momento las flores todas han volado alto. La pluma aún no se salva. Pues vale. Relojes. Tengo el de recarga que de momento... Lo podríamos subir. Venga, lo podríamos subir. Lo podríamos subir. Al 4 lo primero. Esto ya obviamente ya... Todo lo que queda ya no es para escala mucho. O sea, para escala mucho lo único que... Que hemos logrado ha sido una pluma. Que puede ser según... Según lo que le cuadre. Joder, defensa. Empezamos bien. Según lo que le cuadre con los más artefactos. Puede ser mejor que la que llevaba. Veremos. Vale. Daño. Voy a meterle... Un poco de tute. Le vamos a meter esta. 8 y 9 al 17. Tío, un por 2 en una de estas. Me iría de lujo, eh. Un poco de probabilidad y nuevamente defensa. Ya empieza a estar... De recarga. De recarga. En el mejor de los casos se me queda con 21,8. Rol más alto. 21,8 de daño y 7,5 de probabilidad. Que no estaría mal. Pero tengo bastantes de recarga mejor. Obviamente sería para cortar set, etcétera, etcétera. O de 14 y 11 de... 14,11. La puedo subir. La voy a subir. Si cae a daño, probabilidad. Con un rol un poco decente. Me la quedo y si no, directamente la quemo. Si se va a vida o a defensa. La quemo del tirón. Tío, en serio, cada vez la última. Daño, rol máximo. Bueno, pues menos mal que la he guardado. Vale. Recarga. 21,8. 7,4 de probabilidad. Bueno. Me la puedo quedar. Me la puedo quedar. Tampoco es... Tampoco es que sea la gran maravilla. Pero me la puedo quedar. Tío, me está tocando las narices. Pero de verdad. El tema de la última subida, cuando ya tienes que llegar al máximo de experiencia, siempre el polo 2 ahí. Vale. Tenemos uno de bono daño electro, perdón. Con daño crítico y ataque. Y uno de bono daño hidro. Que solo tiene daño crítico este. Y vida. Este... Vamos a ver este. Le voy a meter del tirón una de estas al 20. Esta es la que he dicho antes. Que bueno. Que hemos subido. Que bueno. Que sí. Que está pasable. Que tiene un poquito de todo. Que tal. Que está bien. Tiene algo de maestría. Algo de recarga. Algo de daño. Algo de ataque. Pero al final de estas tengo 14 millones. Con la cual esta la voy a quemar. O puedo quemar primero esta. La veo más pocha, ¿no? Recarga, daño. La veo más pocha. Sí. Voy a quemar primero esta. Que la veo más pocha. Y dejo la otra. Venga. Sin miedo al éxito. 1046. De vida plana. 31 de ataque. Buen cáliz de daño electro. Dios santo bendito, tío. Pero, ¿qué me está pasando? Con los artefactos. Pues nada. El de bono daño a hidro se acabó. Y este. Este lo veo jodido. Este lo veo jodido. O sea. A ver. De cuarta. Vida plana. O sea. Ya queda para una Yelan. Para una Yelan. Para cortar set. Que tengo 77 cáliz. De bono daño a hidro. Para Yelan. Para Yelan. Para Yelan. Y no tengo a Yelan. O sea. Bueno. Vamos a ver cómo sube. Voy a meter la. La bazofia esta que acaba de salir. Defensa y daño. La última. Lo de siempre. La última. Bueno. Al 20. Si se va a daño o a vida porcentual. Me la guardo. Si se va a vida plana o a defensa. Pues. Para dar de comer. Para dar de comer. Que desastre tío. Hombre. Ahora el por dos me lo has dado bien. Vida porcentual. Bono daño a hidro. Con 19.4 de daño. 9.9 de vida. Y un poco de vida plana. Voy a mirarte. O sea. Para saber si me lo quedo. ¿No? Bono daño. Hidro. Porque creo. Vale. Pero no de este set tío. De todos. Bono daño a hidro. Con mucha vida. Ataque. Esto no hay por dónde cogerlo. Si tienes vida. ¿Para qué quieres ataque? Esta no la quiero. Esta no la quiero. Daño maestría recarga. Este está pocho. 18. Este ya tiene 18.7. Y 15.7. Este tiene. Un poquito menos de daño. Pero bastante. Bastante más vida. Y tampoco voy a querer 40.000 cáliz. O sea. Ya este es mejor. Y luego tengo para subir. 47.000. Que me he guardado. De estos de para yelan. Para yelan. Para yelan. Que en algún momento los subiré. Con lo cual. Este ya seguro que no lo voy a usar. Fuera. Ahora toma por saco. Pues nada. Como me temía. Me va a tocar montar a Scaramucci. Con 2 y 2. Hasta que logre. Pues no sé. Igual de aquí. 6. 7 parches. 8. Un tiempo razonable. Logre equiparlo. Con un set medio decente. De 4. 4 piezas de este set. Pues nada. Alegría. Otro día fantástico. En el precioso mundo. El RMG. De subir artefactos. En fin. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Os vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.